Con reporte de pesca si, pago y llena seguro vas a subir El cajil con su vara siempre esta pegado, el trabaja viga al pez y lo sube cansado Un saludo a todos, como siempre digo en mi reporte cuando empiezo Antes de ir a la rabia rubia, quiero hacerle un comentario Lo que le habló el cajil, funciona señores Se los digo porque hasta que yo no empecé a pescar con él, yo no cogía pago Para quien te cogía pero no cogía pago, se los digo de corazón Y muchos pescadores que han pasado por reporte de pesca Tuvieron la dicha de pescar al lado de él y aprender a coger pago El perfeccionó la técnica esta Esta técnica estaba pero no estaba perfeccionada Él la perfeccionó Y a eso, todos los que estamos aquí Y como dije, lo que han pasado por aquí, tenemos que agradecer eso Ahora sí, empezamos con la música Como pueden ver los videos y todo eso, la música es como ya para empezar Así que, primero que nada, quiero darle gracias a Dios Por esta oportunidad de estar aquí con tantos amigos Que son ustedes Gracias a ustedes también Porque si ustedes no estuvieran aquí, esto no va a suceder Así que, gracias por todo Ya que estoy dando gracias Les quiero dar gracias a una persona Muchas personas que me ayudan mucho para todo esto Como pueden ver, este salón, todo esto de equipo Todo esto, por personas especiales que me ayudan Vamos a darle un aplauso a Francisco Vamos a empezar por Francisco Vamos a seguir con otro técnico Este es el técnico de website Con Jorge Laederia A Frank, que está por ahí escondido No sé dónde está Por este salón Y a mi socio de pesca Cerrucho Entonces lo que vamos a hacer es Esta es la gente que vamos a tener hoy Vamos a hablar de Paco, la Cherna Las rabies rubias Yo voy a hablar de Paco, la Cherna Y Cerrucho va a hablar de las rubias Ahí, ahora viendo bien Ahí, ahí hice un mal trato ahí Así que Cerrucho va a hablar de la rubia Y yo voy a hablar de la Cherna Vaya, verdad que Esa cosa que nos conoce Entonces, bueno En embargo, la Cherna y la rubia Vamos a hablar de avivos, técnicas, nudos Todo eso que van a ir Ok, la picada Después vamos a ir al almuerzo Y entra otra vez Cerrucho Entra Cerrucho para hablar de la rubia Y entonces Vamos a hablar de la carnada Los dos juntos La carnada es primordial Cómo ponerla Y todo eso Si tienen todo eso ahí Y no tienen Ok, conocimiento De poner la carnada en el anzuelo No tienen nada Vamos a cortar las carnadas aquí Vamos a pasarla Para que ustedes la vean Quiero que la vean Quiero que vean Ese anzuelo Exactamente donde tiene que estar El parco Mira esos parcos Vamos a empezar por el parco Yo cuando Empiezo la pesca No la empiezo Cuando estoy ahí En el mar Eso empieza en mi casa Buscando Mirando el tiempo Todo eso Ya me empieza a hacer la idea Empiezo a visualizar eso Salimos para allá afuera Llegamos ahí al pesquero Anclamos perfectamente Mira el fish finder Y ya veo que eso está lleno de pescado allá abajo Ya me pongo nervioso Ya, ya es mi madre Ahora sí Saco la vara Tremenda carnada La tiro Estoy ahí bajando 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 Ya estoy abajo Estoy esperando Ya estoy ansioso ya Por la picada La picada Y el parco ahí Me hace Tum, tum Abajo Y estoy ahí Para arriba Y dale Y viene el parco Y pongo la vara ahí Y estoy fajado Y me meto ahí Me meto en el agua Ahí casi Vaya Lo que quiero sacar Porque el parco está fajado Ahí Vaya Esto es lo que está aquí El olor de victoria Esto Es lo que estamos buscando Y todo esto Creo que vamos a aprender aquí hoy A ese uro Que lo van a hacer A ese uro Ok No uso aguante Para esas cosas Pero bueno Estamos aquí ahora Vamos Voy a empezar Por cosas bien simples Cosas simples Les voy a hablar del parco De la chena Voy separado Y después Todo lo que es las técnicas Carnada Todo eso El parco y la chena Es muy parecido La diferencia Les quiero enseñar Muchos sabemos Que el lunar Uno ve un pescado Un snapper Y dice Bueno Tiene el lunar Debe ser un parco No Como pueden ver Ahí hay una viaja Ok Está ahí Y el otro es un mojacro Un mojacro Se aparecen bastante La diferencia Del parco Es Que la Toda la Están puntiaguda Toda la jaleta Esa es la manera más fácil Ok El año entero Pueden pescarlo el año entero Ahora el de sobe Principal De abril A julio Ahí es donde van a tener Más oportunidad De pescarlo Y pescarlo grande Y eso es lo que empieza ahora Por eso estamos haciendo Ahora el seminario Porque ustedes estén Preparados para eso Hay otro de sobe Más chiquito Que muchas personas No saben de De noviembre a diciembre Y se cogen uno Bien grande Pero bien bien grande Por eso en noviembre Y diciembre Yo también voy Y trato de pescar En los pesqueros del parco En las áreas del parco Trato de pescarlo Porque sé que se van A coger Miren el video este De un de sobe De espalda Aquí pueden ver Una Tremenda escuela Están elevada Del fondo Ok Y ellos suben para arriba Increíble Mira eso Esos son huevos Esa es la mezcla Ahí Aquí Estamos entrando En lo que ven En el hábitat Donde están los parcos De los manglares Hasta 300 pies Ok Y todo lo que es Los canales Los parches De arrecifes De arrecifes Los parches De arrecifes Son pedazos de arrecifes Esas se realizan parches Y ya están después Los arrecifes Les voy a hablar Más acerca de eso Miren el video Eso Como el parco Está alrededor Del arenazo Está al lado Del coral Pero alrededor Del arenazo Eso ya nos da idea De donde anclar Que voy a hablar De eso Lo vamos a encontrar En jesvasales Corales En piedra Hasta 300 pies Tremenda profundidad No se meca tanto Uno en 300 pies Pero Para que sepa Ok Cuando y donde Aquí pueden ver El dibujo este Que le hice Voy a empezar a hablar De lo que es Los canales Y cuando digo canales No estoy hablando Como De canales de manglares Estoy hablando De Como desembocaduras Canales Desde la bahía Que van Para el mar Como los Fingers chants Fingers chants Son Ese tipo de canales Después los Parches arrecifes Como dije Van a ser pedacitos De arrecifes Los arrecifes Normales Que están como En 60 pies Que ya son Más largos Más abundantes Y Los arrecifes Más hondos Que mucha gente No los pesca Que ya después Del canto de Peril Que es la roma Esa Que va bajando Para abajo Esa es bien Interesante Y ahí donde se pescan Los más grandes Y le voy a hablar Más cerca Aquí pueden ver Una foto De los fingers chants Como le estaba hablando Todo eso por ahí Cualquier barco Puede pescar Que tiene un barco Chiquito Más todavía Eso ahí en el invierno En la primavera Ahí hay pargueres Hay chernas rojas Pues todo eso Y mucha gente No lo pesca Normalmente no lo pesca Normalmente van a pescar Cerca de ahí La carnada Y eso ¿Veis? Como le estaba diciendo En primavera En invierno Donde el mar está picado El pescado entra ¿Veis? Desde la bahía Hacia el mar Esos son los canales Y cuando estén Muchas veces Es bajito eso Seguido Se pide En el invierno El agua está clara Se puede ver El fondo Así que busquen Arenazos Con la hierbida Y si está eso Cerca de una piedra Encontraron el lugar Los parches de arrecife También los meses de invierno Cuando la carnada Está abundante Buenísimo para pescar El parguete Acá al auto Te entra un buen pargu De 10 libras No es No es tan común Pero puede entrar Y los arrecifes Que están En Hawks Channel No sé si saben Lo que es Hawks Channel Que es Paralelo Es un canal Que va paralelo A la costa Yo diría Que es de Fowl y Rocks Ataca de Hueso Y por ahí van a ver Yates Velero Cuando el tiempo está mal Entran ahí Hay arrecifes En los calles Están en el mismo Hawks Channel Más para aquí arriba Están un poco Están empezando En Hawks Channel Antes del Canto del Peril Antes Y eso es lo arrecifes Que estoy hablando Ok Profundidad De 15 a 30 pies Hidurí Lo cual con un día Esta es otra área Y hay que irlo a pescar Lo cual con un día Pueden ir a website Todos los condados Están ahí Te dan el número Ahora Te voy a decir algo De los números Que te dan las coordinadas No son exactamente Lo que tienen que hacer Es ponerlo en el chip Y es Llegar a esos números Están mirando El Fish Finder Y empezar En ese número Empezar a hacer Unos círculos Pequeños Y ir abriéndose Ir abriéndote 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 Hasta que ya veas algo Una estructura En el Fish Finder No se va a ver Como un barquito Se va a ver Un pedazo de algo Ahí Toca Y ya tú dices Aquí está Cuando ya tú sepas Exactamente Dónde está Entonces Es que vas a mirar La corriente La dirección De la corriente Y vas a ir Contra la corriente Para que la corriente O el aire Te lleve Y pase Por el barco Van a pescar La área que van a pescar Mira aquí el arenazo Normalmente Todos estos barcos Están alrededor De arenazo Para eso Lo ponen ahí Porque es un moazo Y en el desierto Mira el arenazo ahí Van a pasar Por el barco Por todo esto Sí Mira por el otro lado Se ve buenísimo Para las chernas Mira como tiene piedras Van a pasar por ahí Antes del barco Van a pescar También Cuando llegue Tienen que levantar El avión Y cuando bajen Bajar el avión Otra vez Cuando pasen Bajar el avión Otra vez Aquí arriba Lo que van a coger Es coronado Y eso Ahí no hay palco Los palcos Están bien pegados Y aquí es otro Otro dibujo Que pueden ver El viento La corriente Van a ver El barco Lo mismo Que le estaba explicando Tienen que parar Ir hacia adelante Mucho hacia adelante Dependiendo de la corriente Y dependiendo del viento La velocidad Para que vayan pasando Así Nunca Encontraron el barco Mira ya estamos en el barco Vamos a parar aquí Vamos a tirar el avión Si lo tiran aquí No van a pescar Nada de eso Van a pescar Mira por aquí Le dicen Más nunca Tienen que ir para allá Y entonces con el avión Para que dé tiempo Para pasarles Por el que sigue Pasarles Te picaron Marca la picada Mira me picaron aquí Ok Vamos a hacerlo otra vez Ya Cuando estén aquí Y esa es la manera De hacer eso Yo sé que le estoy diciendo Ahora Estamos viendo una Una foto del barco Y todo eso Y le estoy diciendo Del lado derecho Del lado izquierdo Y todo eso Ya eso lo tienen que aprender Por experiencia Estar allá afuera Y mirar el fish finder Si yo estuviera con usted Allá afuera Y le dijera Y me conozco también el barco Le digo Estamos pasando por al lado Y la manera más fácil De explicarles Que están pasando por al lado Es que la señal Es más pobre A lo mejor Saben que el barco Luce así Y entonces Cuando pasen por al lado Van a ver Que está rota la señal Está un pedacito así Cuando le pasen por el medio Van a ver una bola Así sólida Algo parecido a eso Tengo que estar con ustedes De afuera Para explicarles mejor Y ver el fish finder Graduar el fish finder Pero bueno Para que tengan idea Y la otra área Que vamos a pescar Es los arrecifes Es donde los ejemplares Más grandes Y las cantidades ¿Por qué cantidades? Porque van a desubar ahí Ahí donde ellos quieren desubar Por las corrientes Que pasan por ahí Vamos a la río Esa ahí Es de esta caja aquí Esta es la caja Que yo saco para allá afuera Aquí tengo de todo Yo voy a hablar De lo que es El parco y la chern Pero pueden ver Que tengo Todo tipo de cosas ahí El anzuelo circular Porque usamos circular Y no el normal Porque estamos pescando Mayormente En bastante profundidad Y en bastante profundidad Si estamos usando Un anzuelo normal Tienen que alar durísimo Para empezar Y esa energía De aquí arriba Hasta 120 pies allá abajo Se demora Y ahí pierden la picada Y es lo mismo Y es lo mismo Picó Se demoró para subir Aló Se demoró No está en el tiempo Que Y por eso se usa Diferentes anzuelos también Como por ejemplo De 5 ceros Y cuando estamos Cuando estemos haciendo La sección de carnada Van a ver por qué el 5 ceros Que es más chiquito Pueden coger un parco grande también Pero todo Acuérdense que el anzuelo En cualquier pesca Depende de la carnada El 5 ceros Es que voy a usar Una carnada más chiquita O no quiero Que le pese a la carnada Pues decir El 5 ceros Yo voy a usar Como una sardina viva Chiquitica Ya no le va a pesar El 7 ceros Es el que más yo uso Y el 9 ceros Ya es mucho más grande Más fuerte Ok Y todo depende también Los anzuelos Van a ver después En el almuerzo Vengan para que vean Viendo los anzuelos Van a ver que algunos Son más finitos Y otros son Mucho más Más gruesos El más grueso Lo voy a usar siempre Para la chela Y el aguají Porque Es mucho más poderosa Que un parco Y cuando coge esa carnada Va a dar tremendo Ofuaje para abajo Y hay que pararla en seco Y Los anzuelos Te lo doblan Si no usa El correcto El parco del otro día Gracias a Dios que llevo ahí El anzuelo Lo jorobo un poco ¿Te acuerdas? Era inmenso Los quita vueltas Vamos a ver Los quita vueltas Tengo el vicio Lo voy a sacar Esto es lo que estoy usando Estoy hablando de parcos grandes Y chernas grandes 100 libras Depende de la pesca Depende Si estoy pescando En el arrecife En 30 pies En 55 pies No voy a usar Este Voy a usar uno mediano Voy a usar uno de 75 libras Aguanta Eso es bastante De todas formas Más chiquitico Me lo van a ver menos Más profundidad No importa Le va a estar lejos Porque el renal es largo Porque lo voy a enseñar ahora Así que Tiene que aguantar El quita vueltas Los carreras Esto es bien Importante Importante Esta parte La S La S Después vengan a ver Este también Lo voy a dejar aquí Voy a probar con este Cuando estamos pescando de afuero Queremos estar al tanto De todo lo que está pasando No queremos poner la vara Ahí en el puertabara Y que solo se enganche Pasa La verdad que se va a enganchar Solo Alguno Y más que estamos usando Un suelo circular Pero quiero sentirlo todo A ver Cómo es que yo puedo Ser más inteligente Que el pescado Entonces Lo que vamos a hacer es Aguantar la vara Todo el tiempo Porque también vamos a soltar Vamos a recoger Vamos a ver Dónde está el fondo Todo eso ¿Qué es lo que estamos buscando? Ahora estamos hablando Ahora estamos hablando de carreter Un carreter Que no pese Eso le estoy diciendo Que no pese Que recoja Bien rápido Este de aquí Este es un South Cuando yo le doy una vuelta Le cogió 47 pulgadas 46.9 pulgadas Se pueden imaginar Y eso es lo que me hace falta Porque yo estoy pescando el fondo En el fondo No se puede estar jugando Especialmente Con pescado grande Porque te van a partir Inmediatamente Van a ir para la piedra Aunque tratamos de tener Donde la arenada Suya Van a ir para la piedra Entonces Cada pulgada Hace la diferencia Pueden usar Yo antes usaba un TLD Este de aquí Yo usaba un TLD Trabajaba bien Y todo eso Pero no es igual Porque la recorrida Más nunca es igual A veces me subí hasta En la vuelta del bar Como una nevera Para ganarle un pie Porque yo sé que el pie Hace la diferencia En que me parto no ¿Ves? El TLD Pesa mucho más Y como le dije No recoge tanto Aunque no tenga un pescado Están pescando en 100 pies Levantar una plumada Que pesa una libra Dos libras Ahí Te pico o no te pico Entonces levantar eso Con el TLD Vuelta, vuelta, vuelta Con este Mira mucho Eso es lo que quiero No pesa Este es Souters Este es 50 Este Yo tengo uno parecido De dos De dos velocidades Pero ahorita que nunca uso La otra velocidad Porque me gusta Como le estoy diciendo Que sea un chico El TLD Para sacarlo de abajo ¿Ves? Y Si tienen el freno ¿Ok? Como este Así que es una maniguera Aquí ¿Ok? Mírenlo aquí Más fácil todavía Porque ya saben Bueno aquí Es tanta presión Si es de Estrellita No se sabe Tienen que hacerlo rápido Y ahora una vez Cuando yo le empiezo A hablar de De cómo hacer la técnica De estrellita Como que vaya Tiene que Se demora más Con todo se puede hacer Con todo se puede hacer Estoy diciendo Que es lo mejor Y lo más efectivo Ok El hilo break Hace falta Tienen que usar El hilo break Ok Menos resistencia Que un hilo Que un monofilamento Que un nylon Normal Usan 100 libras Que lo tienen para allá abajo Y van a tener que usar 3 libras De plomo Cuando yo estoy usando 1 libra Con hilo Por la resistencia Que te hace la corriente Y te empieza a levantar Si te levanta el plomo No estás pescando el fondo Ok Tienen que usar el hilo break Se siente todo Se siente Les puedo decir Que yo siento Hasta Me lo están corriendo Por el coral Me lo están arrastrando Por el coral En nylon Y no me han picado Se siente Llegas a sentir Le haces así a la plomada Y tú dices Estoy en piedra Haces así Estoy en arena Aquí es donde están Estamos en piedra Vamos a soltar Un poco más de allá Después hablamos de eso Ok El monofilamento Va a ser para reinar El libra Y adelante del libra Vamos a poner el fluorocarbono Ahora les voy a explicar Todo eso El fluorocarbono se usa Ustedes saben Es casi invisible Y te van a picar mucho más Hay veces Hemos estado pescando Y por algo que nos pasa Se nos rompió algo eso Estamos curados Pusimos el reinal Pusimos el anzuelo directo Para reinar Se nos pidió el fluorocarbono El otro de al lado El socio de pesca Un parque Otro parque ¿Qué está pasando aquí? Otro parque Espera, espera, espera ¿A qué está pasando? Cuando se revisa Mira para esto Si no tenía yo El fluorocarbono Y ya Ahí es donde se ve la diferencia Así que siempre Acuérdense ¿Veis? Este que Vaya Puedo usar cualquiera Pero el fluorocarbono Es más caro Pero hace la gran diferencia De 50 a 100 libras ¿Veis? 50 libras Es lo que yo empiezo Para pescar el parque Grande Porque es más pescador Que si le pongo uno De 80 libras ¿Veis? Y así es como Tiene que pesar El labio Más ligero Para buscar la picada Si le empiezan A partir mucho Entonces Y ahí pueden cambiar Porque si no No Ya estoy cansado De que me falta tanto Voy a poner un 80 Voy a poner un 100 Adelante ¿Veis? Y lo mismo también Lo que es para la El aguajil Tienen de 80 a 100 ¿Veis? Y en reinar también En reinar 50 Lo tienen para el aguajil Lo ponen más alto Hasta de 100 libras El aguajil no lo impuesto El aguajil no es tanto como alparco Que es muy quisquilloso Que pico No pico Es El aguajil ya cuando se va a tirar Se tiró Si están pescando En arrecife Entonces usen algo Más finito Vamos a poner un reinar Más cortico Van a poner 30 libras De fluorocarbono Y que sea Un trocito así Como De 4 o 5 pies Las varas Cualquiera de estas dos varas Estas dos varas son de jig Las que usan Para la quimmbia Porque eso aguanta de todo Y no pesa Eso se coroba de una manera Y no se va a partir Y son varas corticas también Que es lo bueno Una vara muy muy larga Que tú estás así Tú eres el que te va a sentir La espalda Te la va a destrozar Esta vara Pueden ver en los videos A nosotros Con las varas Que ya se vieron El muelle ese Es muy importante Si una vara está rica Y no hace el muelle No No es efectivo De 5 a 8 A 6 a 6 Mientras más cortica Más le vas a ganar Al pescado Ok Y muy importante Que el cabo Se enganche Que tenga algún tipo de enganche ¿Por qué? Porque si lo ponen Dicen Bueno voy a luchar algo Voy a hacer algo Y ese cabo no se engancha Lo que va a hacer es esto Se va a virar Cuando se vira Mayormente En la punta La línea se engancha Si te pican Se parte Perdiste el pescado Perdiste la vara Tienen que estar enganchados Los plumos Aquí están 32 honos Dos libros La verdad es que yo quiero Pescar con este Porque con este Sé que hay buena corriente Y el palco de la chena Va a picar bien Ok Y por eso Le estamos diciendo también Que las varas Sean Germes Porque cuando yo le ponga Este peso a esa vara Se va a durar un poquitico Pero no tanto Si son ligeras O medianas Van a ver que el mismo peso De este plumo Ya la va a jorobar Si ya tiene la vara jorobada Entonces como van a ganar Entonces como van a ganar Ya está jorobada Y ustedes quieren que Ella se joroba Pero que trate de Ella misma Enderezarse El muelle ese Que la haga su Si ya está jorobada Si ya está jorobada Ya ya no va a ser el muelle Se va a quedar ahí Es nada más Lo que van a recoger Nada más Entonces Si están en Los panches de arrecife Como pueden ver Van a empezar con los otros plomos Son más chiquitos Siempre empiecen Con el plomo Más lineal Para que puedan sentir mejor La picada Es mayormente Por eso se hace Los nudos Muy importantes Esto lo voy a decir rápido Pueden ir a la puerta de pesca A la sesión de nudos Y ver como se hacen los nudos Pero luego voy a decir Cada uno Lo que hay El renal Para poner el renal Es el fluorocapono Tiene que hacer un nudo No pueden poner un quitavuerta En los panches de arrecife Si pueden poner el quitavuerta Vamos a poner Porque están usando Cuatro pies Tres pies Cinco pies Ahí pueden poner un quitavuerta Pueden poner la plomada ahí Y va Va a estar bien Ahora Cuando usamos Para el palco Que vamos a usar Un renal De cincuenta pies Para el palco Yo empiezo Con un renal De cincuenta pies Yo digo Si yo digo Voy a pescar palco Ya lo tengo aquí Cincuenta pies listos Para soltar Este es mi florocapón Empiezo un poco largo Porque voy a ir cortando Mientras voy pescando Voy a ir cortando Las puntas Porque siempre Se rosa con algo Este nudo Es súper importante Y hay que hacer esto No hay manera De no hacer esto Porque aquí Tengo mi renal De cincuenta libros Y aquí tengo Mi florocapón De cuantas libras Este de aquí De sesenta Pero empiezan con cincuenta Y después suman para arriba Aquí no se pone Aquí pongo un all bright Que es ese ahí El all bright Es el nudo Que se hace para Cuando el grosor Es diferente Vamos a suponer Tengo Voy a poner un renal De cien libras Y tengo Una línea normal De cincuenta libras Es el doble And el all bright Cuando las líneas Son iguales El doble barril Se hace un nudo aquí Se hace un nudo aquí Y se va empatando así Así que aquí Yo puedo hacer un doble Barril Cincuenta y sesenta Un cincuenta y cincuenta Está bien Pueden ver los nudos Como les dije Como se hace Paso por paso En la puente de pesca El nudo es más listo El mundo lo sabe Que es para el anzuelo Para ponerlo en el anzuelo Este de aquí Es un nudo bien rápido Este es el que voy a hacer Para poner la plomada Le doy dos vueltas Lo meto por adentro Y ya tengo aquí Para poner mi plomada ¿Veis? Tengo un lacito aquí Lo pasé por aquí Le hice así Y ya tengo esto Ok Ok Porque ahora Tire con esto Y vi que esta plomada No me sirve Voy a cambiar Nada más que tengo que hacer así Mira, cambié rápido No estoy cortando aquí Que si ya corté aquí Ya el tramo de este Ya es más corto Ahora les voy a enseñar Esta técnica Todo como es Y a mi me gusta Hacer estos nudos Ok No tienen que hacerlo Pero a mi me gusta Me siento más Más cómodo Cuando bajo esto para abajo Y sé que hay pescado grande Ok Es el bimini Casi no lo van a ver ahí El bimini El bimini es de abajo No se asusten Que todo el mundo cuando dice No, el nudo del bimini Oh no Eso es No es tan difícil Si lo practican Si lo practican Lo van a poder hacer Y lo que hace eso es Que tienen doble línea Van a tener doble línea Y este nudo del bimini Tomar del barril con la doble línea Acuérdense Esto está preparado Para lo que se tire ahí No quiero jugar con los nudos No quiero jugar con los azuelos Ya estoy preparado Para lo que se tire Se tiró una externa De treinta libras Estoy preparado Sé que ahí no va a pasar nada Atento Enreinar cortes Así como van a pescar Mayormente En los arrecifes Los parches de arrecifes Adentro Los canales Todos esos lugares Porque van a usar Una plomada chiquita Una plomada de seis onzas Ocho onzas Lo suficiente para llegar abajo Como ven ahí El primer ejemplo Esa es la plomada Directa al lado del suelo Eso se usa más Si tienen una chupita Un pinfish ¿Por qué? Porque la chupita está ahí Al lado del plomo Y no deja que la chupita Se empiece a enredar Porque como le encanta Enredarse a la chupita Tú vas a la chupita para abajo Y están por el coral Todo eso Tremendo enredo Esa es buena para eso Ahora La otra de abajo Es la que más yo uso Cuando estoy pescando Vamos a ver Estamos pescando Rario y lluvia Y quiero pescar en el fondo Para coger una chelga O un paquete Esa es la que voy a usar ¿Veis? Ahí sí Como pueden ver Está el quita vuelta El floro carbón Y el anzuelo ¿Cuánto vas a ver El floro carbón? ¿En qué? No, no más El plomo de corredera ¿Verdad? Sí Corredizo Le doy como cuatro pies ¿Por qué no? Sí Porque eso mientras que vaya pescando Vas a ver que vas usando el nylon Y tienes que cortar Entonces Ya si está muy cortito Un pie Quítale Pon más Vas a ver que la picada Mejora Y ahí sí En los arrecifes de abajo Voy a usar Un anzuelo Normal No voy a usar Circular Porque ahí sí Cuando sienta la picada Y como es tan bajo Sí puedo Engaixar el pescado ¿Veis? Siempre con Brave Hay que usar Siempre Para todo tipo de pesca Hay que usar Monofilamento Hay que usar nylon Porque Brave No tiene muelle No estira Entonces ahí Van a perder la picada Vaya Lo van a desenganchar Ustedes mismos Tiene que haber Algún tipo de muelle Entonces Con Brave Siempre Monofilamento O Fluorocarbono Esta es la La técnica principal Para el parque Y la chelga Nosotros cuando vamos Allá afuera Vamos preparados Con esto Cuando en las mirillas Ya tenemos Vamos a pescar Palio Vamos a pescar Cherna Ya esto está preparado Lo pueden preparar así Poner diferentes reinales Lo ponen en un yoyo Ahora van a ver Yo voy a mostrarle aquí Ustedes van a decir Que tanto Si quieren de verdad Percar el palio Ahora Ahí la foto La pueden ver bien Tienen dos Y la vuelta Uno que va Directo a la línea Que es este aquí Que va directo a la línea Y el otro Que está el corredizo Mira como está el corredizo Eso es lo importante De eso El corredizo es el desplomo El corredizo va a ser el desplomo Tiene que ser el corredizo El desplomo Porque ahí Donde esta técnica Es mejor Si lo ponen De three weight Como lo hay ahí Fíjense que en mi caja No hay de tres de esos Que están conectados Porque Que pasa con el palio Era un poco pesquilloso Y se coge la carnada Y él siente el peso El desplomo ese La va a soltar Y no queremos Eso pasa Tiene que estar corredizo Deben hacerle una pregunta Diga La parte que va en el anzuelo Los 50 pies De 50 o 80 libras Y lo que es el plomo Eso uno tiene que tenerlo aparte De ponerlo en el momento Que se va El plomo yo lo pongo en el momento Si Lo que yo voy a dar aquí es El quita vuelta este Y este el quita vuelta Pero el quita vuelta Entra por la vara Porque No Ahí donde viene Eso Ok bueno Ya estamos correctos Aquí El plomo Corredizo Ok 50 pies Miren para acá Bueno ahí Wow Ok Es esa locura Entonces esa es la razón De yo y la parte Es esa la locura De 50 pies ¿Eso 50 pies donde De floro carbón o Van a ser 45 pies De renal normal De monofilamento 50 libras Y después le pongo Como 3 o 4 pies De floro carbón Porque es muy caro Porque es muy caro Si se arroba Si se arroba Si se arroba Si no Si no Si no Cuando van a moverse Del lugar Cuando van a moverse Cogen el yoyo Y hacen esto Esta es mejor Yo a veces No llevo yoyo Y lo hago aquí así Lo pongo alrededor Para que no se empiece A enredar Porque esto Puede ser un enredo Esta es la manera De verdad Que ustedes dicen Quieren Vaya Dicen Quiero coger un palco De 10 libros Quiero coger un buen palco Esta es la manera De la otra manera Puede que coja Están cogiendo La sabiduría Puede que coge un palco Pero cuando digan Voy a ir a pescar palco Hagan esto Este mismo Van a usarlo para la chelna Pero Un poquito más corto Pueden empezar con este Para la chelna No tienen problema Si están pescando palco También van a pescar la chelna Pero si van a un lugar Que es más arrecife Más piedra El problema de esto es Si no hay mucha corriente Eso cae Para abajo Y se empieza a enredar Y ya cuando te piquen 50 pies Todo eso Para la chelna Es mucho más difícil Es más fácil Poner de 20 a 25 pies Para la chelna No quiere decir Que yo Voy a cambiarlo enseguida Si veo que se enreda Ya empiezo Ya cambio A 20 a 25 pies Para la chelna Para el palco no No lo usen para el palco De 20 a 25 pies Porque le va a pasar lo mismo El de al lado Que está pescando Un 50 pies Va a pescar más No quiere decir Que no lo van a coger Van a coger uno Pero no van a coger cuatro Como el otro Dijo Cuando el quita vuelta Y que ya la barra No le den Buena problema Cuando llegó el quita vuelta Hasta ahí A mano Van soltando aquí No sé si han visto En los videos Que uno está pescando Entonces El otro está listo Para coger el renal Levantas El que está pescando Levantas el plomo Lo cogen en la mano Pones la vara en el puertavara El plomo en el piso Y ya el otro Instantáneamente Cuando hagan eso Siempre tienen que seguir La presión No suelten la presión Ya el otro empieza A atraer Y ya El que tenía la vara Ya está listo ya Con el bichero Así que tienen que En grupo Tienen que trabajar El renal es el arco Lo que va a hacer es Que va a estar Haciendo esto Aquí así Y mientras más largo El palco No siente la plomada La plomada está corrediza También Y ahora voy a entrar En lo que es En la picada del palco Y les voy a decir Como es Ahora vamos a entrar En donde pueden hacer esto Ok Una de las mejores maneras De empezar a hacer esta pesca Es a la deriva O al garese Con muchas razones Primero probablemente No tienen pesquero De palco Que ustedes pueden decir Voy a ir a pescar palco De ese pesquero Y la manera más fácil Encontrar pesquero Es a la deriva De 100 a 150 pies Ustedes dicen 150 pies Es normal 120 pies Es normal Es 100 pies Es bastante profundidad Pero bueno Pero bueno Ya estamos usando Ya tenemos todo Preparado Para eso A lo mejor En 150 pies 120 pies Vamos a usar 16 onzas A lo mejor Hay buena corriente Y vamos a usar 32 onzas A lo mejor Hay una corriente Que es una locura Abismal Y probablemente No van a poder pescar Tan fácil como eso Ahí no Tienen que irse Para el recifre Para un lugar Donde Va a haber La corriente Esa fuerte Igual Pero menos velocidad Ya no la pueden pescar Allá afuera Como único Se pesca eso Allá afuera Le voy a decir Como es Yo no lo hago Porque no me gusta ¿Veis? No me gusta Es Tirando para abajo Una bola así De downrigger Con una vara eléctrica Y así lo pueden pescar Y así lo pescan la gente Llegaron ahí Y hay mucha corriente Y no hay problema Tengo aquí esta vara eléctrica Tiré el 5 pies A mí no me gusta Porque a mí me gusta Falarme con el pescado Que el tubo Me gusta sentir la picada Me gusta sentir Para eso Yo salgo a pescar Pero Para que sepan Que si tienen una vara eléctrica Toca Y eso Lo pueden pescar así también Con mucha corriente Cuando vayan a la deriva Van a estar mirando El fish finder Y está ahí Con la vara en la mano Mirando el fish finder Con la vara en la mano ¿Por qué? Porque van a buscar Si ven alguna estructura Van a marcar Si ven pescado Van a marcar Si le pican Van a marcar Y así es como se encuentran Los pesqueros Y están allá afuera No es A cada rato Yo no encuentro Un pesquero nuevo Porque estoy a la deriva De pronto iba Corriendo Suave Y de pronto Viajó Paré Y dije Mira esto Marqué Voy a pasar dos veces A la deriva aquí A ver lo que hay A menos velocidad Se va a ver mejor El fondo Y se van a encontrar Los pesqueros Cuando estén a la deriva Como no saben Así lo que hay Ahí abajo Entonces Tienen que hacer El toque Del plomo Estamos pescando El fondo Tienen que ver Dónde está El plomo Tum Tum Ya sé que está ahí Levantar un poquitico Ok Porque no sé si Ok Lo van a levantar un poquitico Acuérdense Este carrete Probablemente el tres pies y pico El otro cuatro pies Me va a levantar Así que con una vuelta Ya tengo suficiencia Van a hacer el toque del plomo Tienen que estar recto para abajo Con el plomo Si ven que se empieza a levantar Levantar Ok Le vamos a soltar Otro toque del plomo Bum Bum Y le vamos a soltar Si le tienen que soltar demasiado O se levanta demasiado Ya saben que La plomada Tienen que cambiar El toque ese del plomo Cuando están a la deriva Hace diferentes cosas Primero que nada Ya saben Dónde está el fondo Dónde tienen que poner La Bajada Subir Pero también Lo que hace Es Que levanta un poco Hay una nube De a lo mejor Está en arena Levantó Esa arena Levanta Porque están tocando el fondo ¿Qué es lo que pasa? Eso atrae Tocaron el fondo Están a la deriva Pasados Cuando ese pescado Va A averiguar Lo que está pasando Ya la carnada Está ahí Porque está a 50 pies Así que Eso ayuda Ahí Aquí pueden ver Una foto De lo que estoy hablando Está con la corriente Al garete Y el toque del plomo Van tocando Pongo, fondo Ah, más fondo Su tema Y estos toques Cuando levante ahí El sedimento abajo Ya la carnada Va a estar aquí Y el pescado Va a estar cerca Para averiguar Lo que es Si están bajando Profundidades Hay que soltar más Al revés Si están yendo De 150 A 100 pies A la deriva Tienen que recoger Por eso Que tienen que estar tocando Si lo dejan ahí La vara Va a estar arrastrando El fondo Se va a enganchar Van a perderlo todo Otra vez Se van a frustrar ¿Veis? Si ustedes quieren Vamos a ver Ya que tienen Engancharon el pescado Todo eso Se cansan En ponerlo en el puerto de vara Y darle ahí ¿Ok? Pero eso es Aquí Para que lo sientan todos Lo tienen ahí A lo mejor no sintieron La picada Muchas picadas Y pescado grande Especialmente Tú estás sintiendo El peso En la plomada Y de pronto No tienes peso ¿Qué pasó? Te levantaron Para arriba Te levantaron En la plomada El pescado O vino Contra la corriente ¿Cómo vas a sentir eso? Si vino contra la corriente Tienes que tenerlo aquí Se siente En el break Se siente Yo siento mucho La picada de la cherna Antes que ella me haga ¡Dum! Antes que ella me haga así Siento como que están arrastrando Y ya sin picarme Ya lo estoy recogiendo Y enganchando La pesca de noche En el verano Es muy efectiva Por los calores Para uno Buenísimo Para los pescados también Cuando empiezan los calores Ya Ese cambio Ustedes mismos Están haciendo un cambio Viniendo A pescar Por la noche Cuando el agua está más ¿No? Y más Más fresca Exactamente Es lo que quiero decir ¿Veis? La caída del sol La salida del sol Esas cosas Como eso Aquí la caída La caída Buenísima El otro día Estábamos pescando Y empezó a A caer el sol Fue cuando salimos por la tarde Ahora es el momento Y ahora fue el momento Ahí fue el momento Hubo un pango por aquí Otro pango ¿Qué te dije? Y se formó Y mientras que estábamos Pescando la salida Y lo bueno Por la noche Es que no tienen que usar El labio tan Tan grueso Supone que están pescando Un arrecife Te van a ver menos El labio Te van a picar más Pero anclados Ya cuando ya tienen Sus pesqueros O ese mismo día Estaban a la deriva Pasaron Engacharon un parque Pasaron Engacharon otro Ya lo marcaron Donde Hay que anclarse Ahí es el momento Que tú dices Ahora vamos a anclar Tienen que anclarse Adelante del pesquero Eso Que la corriente Lleva la carnada A donde está el pesquero A donde le picaron ¿Veis? Como pueden ver ahí Antes del arrecife O puesto de la corriente Traten de ver Que su carnada Esté en el arenazo Para que no se enrede ¿Veis? En el arrecife A los lados En el arenazo Alante Nunca atrás del arrecife Y ahí sí Que el plomo No puede dar costo Eso de Que pusieron Que pusieron la vara Ahí bueno Vamos a dejar ahí Un momento Voy a comer algo Y tuve que el plomo ¡Pum! Tuve la vara ¡Dum! 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 Eso es malísimo Puede dar un golpe Pero el golpe constante Es malo Y lo bueno De anclar Es que pueden engoar Ahora le voy a decir Como es que engoo Que es muy muy efectivo Para la pesca De Del parque de la chena Miren el dibujo Ahí lo pueden visualizar más Anclea Alante Llegué al arrecife Ya sé que está ahí Lo tengo marcado en el GPS Voy contra la corriente Hacia adelante Hago una pasada Veo por donde pasé Veo el ángulo Entonces que me anclo adelante Como pueden ver Este es el avión Que están usando La plomada Es renal largo Y 50 pies Miren como estoy Pescando en el arenazo Pero alante De la arrecife Estoy ahí mismo El pescado va a salir Va a picar la carnada Y va a virar Hay que anclar correctamente ¿Qué es lo que hace falta Para anclar correctamente? Cadena Tres octavos Veinte pies No usen lo que venden por ahí Que es un ancla Una cadenita de seis pies No van a poder anclar correctamente Se va Se va Y es muy importante Anclar bien Si yo no anclo bien Por algo Yo recono el ancla Y lo hago otra vez Y si lo tengo que hacer tres veces Lo voy a hacer tres veces ¿Por qué eso es importante? Porque ya lo puedo decir Estoy anclado correctamente Ahora Yo creo que tengo tres pies De cadena Ahora me estoy riendo Tú vas a anclar treinta veces Entonces Tienen que hacer eso Cadena Tres octavos Suba Media Y si van a anclar en cien pies 120 pies Seiscientos pies De sube ¿Veis? Bastante Seiscientos pies de sube Si van a anclar en cien pies Ochenta pies Arraberú Espan Y eso ahí Trecientos pies de sube Por lo menos Y ellos le pueden decir Nosotros anclamos bastante bien Son seiscientos pies de sube Va a estar Lo que hace la cadena Es que va a arrastrar Va a ir arrastrando El ancla Para que se Se enganche Si no lo que pasa Es que están levantando el ancla Enganchó un poquito Levantó Enganchó un poquito Levantó La cadena Es lo que más ayuda El fish finder Como lo hemos hablado Tanto en el En el forum Muy importante Estamos haciendo la pesca del fondo Y la pesca del fondo Tenemos que ver lo que está Allá abajo Si no están pescando A ciega Estoy seguro Que muchos de nosotros Que no tenemos Vamos a poner El fish finder El transduce Que es más importante todavía Que el fish finder Si no tenemos el correcto Estoy seguro Que han pasado Por tremendos pesqueros Y no se han dado de cuenta De lo que hay allá abajo Les puedo asegurar Que cuando campen Algún día que campen Lo que van a ver Es mucho Como esto aquí Si yo veo esto Vaya Me voy por loco Yo digo Va a la abajo Esto Es lo que estoy buscando Pegado al fondo Mire el fondo Ese rojo Estoy viendo aquí Estos son pescadores Todas estas cositas Aquí Y eso es lo que estoy buscando Para decir Parco Cherna Parco Cherna Es ahí Eso es Parco Cherna Ok Estamos pescando Que tú decías Ahí viene Ahí viene Ahí viene La marca Ahí viene La marca Y uno ahí Y así mismo pasaba Ahí viene Y ahí Dale Aquí está Cada vez que se vio Una marca Era un parco Era un parco Ya una pregunta Antes El 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 Te manda Te marca Exactamente Debajo De la embarcación O Tiene un área Tiene un área Que te marca Un tercio La profundidad Un tercio De lo que es Un tercio De la profundidad Es alrededor Es esto aquí Giga de dólares Y es para Dando vueltas Vamos a poner Viste al cabeza Viste al cabeza Y después lo viste otra vez Ahora La frecuencia Como decía La potencia De transduce Que tienen que usar Es De 600 A 1000 watts No vienen Con el pifan Tienen que comprarlo A parte Ok El que compra Por ahí No va Va a tener Como 250 300 watts Lo más Ok Si compra uno De 600 watts Un poco más barato Van a ver Mucho más Con 600 watts Están súper bien Con 1 kilowatt Que es 1 kilowatt Lo que vende Es mucho Más nítido Vale Vale Giga Gracias.